Por eso no habrá nunca más despedida, ni paz en la vida habrá de consularnos. El paso del mundo va a encontrar las rodillas en la vida en que afronta y demás. El paso del mundo va a encontrar las rodillas en la vida en que afronta y demás. Mi suerte, necesito de mi suerte, y tú necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca más despedida, ni paz en la vida habrá de consularnos. El paso del mundo va a encontrar las rodillas en la vida en que afronta y demás.